Es el fuego y el sentimiento, yo que vibra en mi cuerpo. Música para el alma, para el corazón, para revivar y para que caminemos dándonos cuenta de que ya nos despertamos. Ahí va. Se pueden acercar, no hay tarifa, no son, no cae. Música Cuando el fuego canta, en la naturaleza. Ah, todo se vuelve danza. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar. Por la gente que abraza un mismo ideal bajo el mismo sol. Pachamama, no tiene frontera. Pachamama, Colombia. Cuando el tambor tiene Salvador. Pachamama, Honduras. Cuando el tambor, Costa Rica. Cuando el tambor, Italia. Cuando el tambor tiene el mundo entero. En el mundo entero, en el mundo entero. En el mundo entero. En el mundo entero. Dice así. Hay algo que vibra en mi cuerpo. Y es el fuego y el sentimiento. Hay algo que vibra en mi cuerpo. Y es el fuego y el sentimiento. Y es el fuego reunido en el partido. La contenta de mi corazón. Amor, respeto, diversidad y pasión. La nación americana, felices cosas ricas. En Managua, Nicaragua, todos juntos vivaremos. Con la luna de May. Con el sol de Coyol. Y una estrella en el corazón. En el corazón. Anarquía organizada con sentido común. Cierro cincuenta almas caminando al mismo fin. Compartir, aprenderte a recibir. Compartir, aprenderte a recibir. Amor, respeto, divertido. Vamos a echar el aire. Dice el fuego, canta, arde en las venas. Alegría que avanza, finca en la cena. De la naturaleza que somos, somos. A la frontera. Pura Coyunda, berrinche centroamericanal. Sardes de Granada, el berrinche centroamericanal. Ya llegó aquí el sardes de Granada, el berrinche centroamericanal. ¡Esa es! ¡Vale! Baile, sobacado, papá. ¡Gávete a Centroamérica! Dice el que avanza, finca en la cena. ¡Esa es! En la naturaleza que somos todos. Todo se vuelve danza. En la frontera, rompe la la frontera. ¡Esa es el berrinche centroamericanal! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Ahora volvemos.